Siempre lo llevas presente, pero no te vas a olvidar jamás la parte de los sueños, representando lo nuevo del talento urbano. Hace poco venimos, te me gritaba por aquí, me gozaba con los amigos y les hablaba de mí, comentaba tantas cosas que a lo mismo siempre vi, pero donde pasaron, aquí era un reto, un reto aquí. Me pregunto que te has hecho en el patio de abrigar, ya tengo que un camino de tu vida que será, porque ya te he dicho nunca me he pasado, porque no existe para que no me lo terminara. No sabes que cuando me siento triste, siempre es porque estoy pensando en ti, si tanto tiempo que ya he pasado aquí, todavía no lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo tiempo atrás, un bello paraíso, con todas las promesas que a mi alma ya le hizo, con solo una traición, el amor se partizo, con el correr del tiempo y con el amor se deshizo. Ya no hay solución, tú tienes otra vida, ya no hay vuelta atrás, se ha cerrado la salida, me acercando el dolor, curando las heridas, no sé mejor, mejor, pero no te busco sin mentira. No sabes que cuando me siento triste, siempre es porque estoy pensando en ti, si tanto tiempo que ya he pasado aquí, todavía no lo recuerdo como si fuera ayer. Me siento, si te olvidas que un tiempo es tan fuerte en mi vida, me acaso, y espero que una noche brilla tu cuerpo, cuando ya me pregunto si vuelves aquí de nuevo, si vuelves aquí conmigo, y yo solito. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.